Ok, sean bienvenidos a el segundo juego, estamos en la Latin American Pro League En esta ocasión es entre el clan Extreme Gamers contra DX Star Este es el segundo juego, recuerden que es un mejor de 5, el primer juego fue ganado por el clan XGS Este mapa es Deathwing Así que vamos a presentar a los jugadores en la base inferior derecha De color azul representando a DX Star, el jugador Protoss Heracles Su oponente de color rojo, jugador Zerg Del clan XGS, queman 1 a 0, el es peluchín Podría castear con el casco puesto si tuviera el casco una banda, pero no De hecho no se puede, el casco está en su base y si lo puedo quitar, pero no lo puedo mantener fijo Así que bueno, muchas gracias a todos los que están viendo aquí el stream Si les gusta el stream, si les gusta la liga, denle follow a mi canal Si gustan donar, pueden hacerlo con todo gusto, no es necesario, ustedes lo saben Pero bueno, vamos a empezar ahora si con este juego Ya hay un drone de Heracles haciendo un scout Hace scout primero en la base, en la esquina contraria, no va a encontrar nada Pero hay un drone por parte de peluchín que ya encuentra la base de Heracles El cual comienza con una forja, va a ser un forge expand Sabe que es peligroso que el jugador Zerg ya sepa donde está su posición tan rápido Puede hacer un rush de Zerg Peluchín por el momento comenzó con un spawning pool Spawning pool antes de un hatch Ahora se va por gas antes de un hatch natural Así que es posible que veamos, no Ya está mandando un segundo drone para hacer su natural Este probe No, ok, pensaba que iba a evitar, no Bueno, ya está la segunda hatch Pero cuatro Zerlings por parte de peluchín ya van camino A salir, el primer extractor de peluchín ya fue terminado en estos momentos Este probe observando absolutamente todo por parte Por mientras fue Heracles haciendo el forge expand Muy común ahora, está creando ya un cañón de potones Para poder prevenir el ataque de cualquier Zerling Este probe intentando huir de esos Zerlings Probablemente no logre llegar con vida a casa Bueno, es posible, no son tan rápidos los Zerlings tampoco Mientras tanto hay un overlord de peluchín en la base principal de Heracles Viendo absolutamente todo, ve que no hay gas, ve que no hay nada Y ya está, este, el primer portal por parte de Heracles también ya va en camino No falta mucho para que la primera reina de peluchín salga Los lunes casteo aquí la Latin American Pro League Los miércoles estoy en la Magma Championship Y los jueves estoy en la eSports Latinoamérica Nestle en la triple L Y aparentemente me han dicho que va a haber otro torneo al que voy a castear próximamente Pero no sé ni cuándo, ni de quiénes, ni nada Solamente me han comentado Bueno, la base natural de Heracles ya fue terminada Está construyendo también ahora sí su núcleo de cibernética Su Cibernetic Score Estos Zerlings buscando por algún Proxy Pylon Cayó el Prove de Heracles Siendo la primera muerte de este juego A favor de peluchín También su hatch ya fue terminada Ya hay una reina en su base natural No tiene ningún Inject todavía Ya lo podría hacer, la reina ya tiene la energía suficiente Al mismo tiempo sale la segunda reina en la base principal Da el Inject, da el segundo Inject al mismo tiempo Y cae también ya la madriguera de cucarachas Por parte de peluchín Esos cuatro Zerlings saben que hay un cañón ya En la base natural de Heracles Se quedan ahí esperando por si hay algún tipo más de expansión Este Overlord sigue viendo absolutamente todo lo que hay en la base natural Que no hay mucho, pero ve el portal esteral Que es algo muy importante Que peluchín está viendo También la Mothership Core está a punto de salir En unos cuantos segundos más Y la Madriguera de Cucarachas está a punto de terminarse Siete Cucarachas Cucarachas, perdón Ya están en producción Por parte de peluchín El Overlord intentará escapar Sabe que hay un probable Phoenix Que va a salir De ese Stargate Ya tiene los cuatro asimiladores en estos momentos El jugador Protoss Extrayendo lo suficiente Ya están huyendo de estos Zerlings Después de que esta Mothership Core los encuentra Por aquí van las Cucarachas Camino a hacer su primer ataque Este Phoenix no hará nada contra las Cucarachas Y fuera de este cañón Y este Zellot No tiene absolutamente nada Heracles para defenderse Más que la Mothership Core No hay tercera Hatch todavía Por parte del jugador Zerg Solo está creando 24 Speed Links En estos momentos Que ya salen rápidamente Van en camino A atacar a su oponente Aquí llegan ya las Cucarachas Que las encuentra rápidamente Esta Mothership Core Dos Gates más están siendo construidas Van directamente A la Forja Da el GG Rápidamente No tiene absolutamente con qué defenderse El jugador Protoss Y Peluchín del Clan XGS Se lleva la segunda victoria